Buenos días, tardes o noches, ¿cómo están allá en casita? Chicas, el día de hoy les traigo una cajeta de coco con tapa dulce que tanto me han pedido. Así que yo los voy a llevar primero a que vayamos a buscar los cocos. Recuerden que yo vivo muy cerquita de la playa y como pueden ver, allá se ven las palmeras y se ve la playita. Entonces los voy a llevar hasta aquella zona para que busquemos los cocos que vamos a necesitar y de paso vamos a ir a traer una carguita de leña para este fogón. Así que acompáñenme. Vamos a revisar este. Ahí les suena un poquillo, Diago. Bueno, yo creo que hoy no corrí con mucha suerte, la verdad, porque no encontré muchos. Ya anduve como por toda la orilla de la playa y no se ven tantos. A lo mejor es que, bueno, ya vinieron y se me adelantaron, como dice uno, pero vamos a buscar otros. Igualmente, aquí me encontré estos que la verdad es que tienen bastante agua. Como ven, ya estos se ven más sequitos, entonces yo creo que estos también me pueden servir. Igual me los llevo y si no, pues por lo menos el agua me tomo. Tienen bastante agua y es que, vean, les voy a enseñar esto. Vean lo que es la naturaleza. Las mismas ardillas son las que se encargan de hacer estos agujeros aquí. Ellas se toman el agua y se pueden comer el coquito que tienen ahí en la pura orillita. Y bueno, ellas son las que se encargan de bajar casi que todas estas pipas. Por eso es que casi no encuentro. La mayoría están así. Una menos. Aquí a este lado me encontré dos de estos que son más pequeñitos. Ahí les suena un poquito de agua, tal vez me sirvan también. Voy a llevarlos para que vean lo que hay aquí a la orillita. La verdad se me da un poquito de temor andar por aquí más que todo porque ando con el perrito. Pero los voy a llevar allá para explicarles por qué. A eso es a lo que yo me refiero. Porque macho es bien bandido. Aquí hay un estero. Vean cómo se ve el manglar. Entonces, aquí es muy posible que vivan lagartos. Por eso es que hay que tener tanto cuidado cuando uno viene a estos lugares. Así que primero hay que hacer una inspección de lejitos para ver que no haya nada. Y luego uno se arrima. Pero sí, con el perrito uno se descuida y es muy probable que él vaya a buscar el agua y que por ahí pueda haber un animalito de estos. Y bueno, vaya a hacer comida entonces de lagarto. Ya terminé de recoger todos los cocos que necesitaba ahora. Llegan a parte. Yo siento que estoy un poquito más cansada porque quiero estar bajo el sol. Pero voy a tratar de hacer algo rápido. Lo que necesito es buscar algunos palitos así más pequeños para llenar este saco. Porque necesito esto para ir a cocinar esta cajera. No son todas las palos los que dicen. La verdad. Hay unos que se queman muy duros, muy rápido. Entonces voy a buscar los que son como más duritos. Que son los que van a ayudar para que duren mucho más a la hora de que se queme. Bueno, ya tengo lista la otra tarea así que nos vamos para la casa. Chicas, antes de irme para la casa, yo quiero compartir con ustedes esta sorpresita. Vean qué lindo el regalito que me llegó de una de las seguidoras. Así que vamos a abrirlo para ver qué es lo que trae. Ella me puso un mensajito y me dijo que me iba a mandar un regalito. Vamos a ver, chicas, qué es esto. Y aquí no hay nada. Doña Olga, muchísimas gracias de verdad por esto. Vean qué hermoso. Vamos a hacer recetas deliciosas utilizando estas espátulas. Vean, vienen dos espátulas y viene también esta brochita para poder untar las bandejitas como de mantequilla. Y esas cosas que uno necesita, todas las grasas. Vean qué bonitos. Y envío por acá. Vamos a ver. Ay, doña Olga Benavides. Vean, me voy a tomar el tiempo de verdad para leer esto allá en la casa. Se lo agradezco montononones. No saben cuánto significa todo esto para mí. Chiquillos, acá me dan ganas de llorar. De verdad, muchísimas gracias por tanto cariño que nos han dado a Matías y a mí. De verdad que estas son las cositas que yo las voy a guardar y las voy a atesorar muy dentro de mi corazón. Muchas gracias de verdad por todo. Bueno, vámonos para allá. Yo tenía que poner a mi papá a hacer estas cosas porque la verdad es que soy súper mala pelando cocos. Y bueno, él me ganó por mil con esto, así que ahí está la ayudita. Vean, chicas, vamos a quitar toda la cascarita de este coco y de paso yo... ¡Ay, qué rico! Yo preguntándole a mi papá que dónde le botaba las cáscaras que le quitamos a los cocos. Porque me vine para la casa de él para que me ayudara a pelarlos. Pero es que vean qué toque. Tienen una alcantarilla aquí donde siempre hay así como un jueguito. Y ahí se van quemando. ¡Qué éxito! Así no se hace nada de basura en el patio. Ahora sí, ya está lista la ollita y ahí mi papá puso un vaso de agua aproximadamente con una tapa dulce. Vamos a hacer una cantidad pequeña. Dejar que se derrite ya cuando esté derretido. Entonces vamos a poner los demás ingredientes. Aquí estoy terminando de rallar ya entonces el coco. Lo que hicimos fue que le quitamos la mayor cantidad de lo cafecito que tiene por fuera. Porque la verdad es que no se ve muy bonito. Pero si ustedes se lo quieren dejar no hay ningún problema. Y ya cuando los pedacitos están así de chiquititos y todo lo que tienen que hacer es comérselo. Vamos para el fogón. Llevamos, para que esto quede sabroso, siempre le echamos una barra de mantequilla, margarina. Y le echamos canela al gusto. Vean cómo va esa mía. En este punto es que se le va a ir poniendo todos esos ingredientes. Y no hay que dejar de moverlo porque si no se quema eso. Y ahora echamos el coco. Mi papá es experto haciendo cajetos. La verdad yo les voy a ser sinceras chicas. A mí no me queda igual. Entonces la tarea para él. Por ahí lo coloco. Bueno, empezamos a mover. Agitamos eso súper bien. Vean ese fuego como está pero bien encendido. Aquí hay que aprovechar la tarde ya cuando el sol se va. Porque aquí, vean. Si ven para arriba. Aquí no hay techito, vean. Aquí todo es a lo natural. Así que no nos vamos a venir a solear. Hay que hacer esto así. Ahí va. Qué rico como empieza a oler esto. Este lleva un promedio de tres cocos. Grandesitos. Por tapa de dulce. Ok, ahí están las cantidades. Entonces, tres cocos, una tapa de dulce, una barrita de numar y la canela al gusto. Y aproximadamente era un vaso de agua. Un vaso de agua. Se va tomando color. ¿Cómo sabemos cuando ya está lista esa cajeta? Cuando ya está bastante durito el que se quede pegado. ¿El cucharón? El cucharón que se vea más acaramelado. Ok. Vean como se va viendo más seco. Y se va poniendo más oscuro. Eso sí, hay que tener mucho cuidado que no se queme porque esto es rapidísimo de quemarse. Así que no dejar de revolver. Ya casi, ya casi está. Aquí el secreto de esta cajeta es dejarla bien sequita si usted quiere que le quede boronosa. Y si quiere que le quede más melcochosa, tipo miel, antes hay que dejarla un poquito más suavecita. Pero aquí la vamos a dejar que quede bien sequita. Y si usted se está preguntando por qué mantequilla, entonces ¿por qué es, papi? Porque evita que se pegue en el fondo de la cazuela y el sabor que se le da es algo especial. Esos son los secretos de mi tarta, diría mi hermanillo. Nadie lo hace con mantequilla. Solo que yo, es una receta ya personal. Ok, ahí está. Y si quieren también le pueden poner vainilla. Hay un poquito de esencia de vainilla y también le da un sabor diferente. Pero bueno, esta es así, muy naturalita. Qué increíble, pero hay algo a lo que yo le pongo mucha atención, papi. Ya no suena la olla, escuchen. No, porque ya está. Ya se secó. Ya está pronto. A esas cosas es que uno le tiene que poner mucha atención también cuando uno está cocinando. Y no es solamente la vista, es el oído. Ya esta quedó en el punto, entonces ya la vamos a bajar para ir a pasarla a la mesa. Hay que enfiarla un toquecito nada más. Luego la servimos. Buscamos aquí un área que esté bien limpiecita. Y ahí es donde ya se va a pasar. Por eso es que es importante también ponerle esa mantequilla para que no se pegue ni en la olla ni en el área donde se va a estirar. Vean aquí como quedó ya esta cajetita. Así que vamos a empezar a aplastarlo. Ok, ahí ya con mucho cuidadito entonces se va a ir juntando todo y se va aplastando un poquitito. Vean. Se quede bien compacta. Estas las vamos a cortar así calientes. Y así quedaron entonces las deliciosas cajetas del día de hoy. Yo espero que les haya gustado muchísimo este video. Por favor denle like, compartir. Y aquí veo sus comentarios para saber desde dónde nos están viendo. Vamos a probar. Vean. Súper boronosas. ¿Quieren saber cómo le dan el punto a esto? Bueno, antes de que lo saquen de la olla, pueden sacar una muestra así chiquitita. La enfrían y ya ustedes les van a dar el punto que ustedes quieren. Así que me despido. Chao, chao. Chao, chao.